En estos días y ahora Porque son, 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 sabrositos Son, son Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores Seis, seis, lindas cubanas Seis, seis, lindas cubanas Habana, Pinal del Río, Matanzas y Santa Clara Camagüey Y Oriente donde nació Mariana Grajales ¡A gozar! ¡Felico! ¡Felico! La cubana es la mujer Que el ser supremo creó La cubana es la mujer Que el ser supremo creó La que el mundo proclamó La más linda del Belger Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores Seis, seis, lindas cubanas Seis, seis, lindas cubanas Habana, Pinal del Río, Matanzas y Santa Clara La Camagüey Y Oriente donde nació Mariana Grajales Me voy pa' morón Me voy pa' morón Me voy pa' morón Me llevo a mi mulata linda Me voy pa' morón Voy a apretarle en mi rinco Me voy pa' morón Yo me voy pa' morón Me voy pa' morón Caballero morón Me voy pa' morón Me voy pa' morón Me llevo a esa negra linda Me voy pa' morón Me voy pa' morón Me voy pa' morón Caballero morón Me voy pa' morón Me voy pa' morón Me voy pa' morón Vamos pa' la milla pa' bailar el son Sobo, sobo, caballero Vamos pa' la milla pa' bailar el son Qué rico, mi prieta, qué rico son Vamos pa' la milla pa' bailar el son Rico, 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 rico Pa' bailar el son Rico, rico Pa' bailar el son Son retoso Pa' bailar el son Ahí nomás Pa' bailar el son Vamos a bailar y a cumbanchar, ay qué bueno Vemos que vamos a bailar y a cumbanchar, ay qué bueno Se va Ay, nada más